ok voy a hacer una llave para una land rover l r3 2006 aquí tengo la llave que voy a grabar aquí tengo el bsm que quite obviamente de la troca el xp 400 y el hotel 608 pro y en la computadora te voy a ilustrar e ilustrar perdón ilustrar ilustrar cómo va a ir cómo van a ir las conexiones de lo que viene siendo del bsm al xp 400 aquí dice que tenemos que remover esta resistencia que está aquí hay que quitarla con una pistola de aire caliente porque si no 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 nos va a dejar leer en lo que viene siendo la el lepron el bsm aquí están las conexiones y también nos dice que tenemos que tener conectado una resistencia de 10k o hm también ya la tengo aquí conectada al cable rojo y a lo que viene siendo el cable azul tal como nos dice aquí en lo que viene siendo la flecha dice que va conectado al cable azul y al rojo el rojo viene siendo el bcc y el azul viene siendo el pgd ok vamos a empezar el proceso no termine de conectar lo que viene siendo el cable de tierra me faltaría el cable de tierra lo voy a hacer con una aguja voy a tratar de que se vea lo más cómodo posible porque como lo voy a hacer como lo voy a hacer con lo voy a hacer con las dos manos con una mano estoy agarrando lo que viene siendo el celular y con la otra voy a tener que sostener la aguja al conector de tierra pero bueno vamos a empezar el proceso también quería mencionarles que lleva una conexión también de 12 voltios externa a lo que viene siendo el xp 400 nos vamos a y mo le vamos a aceptar nos vamos a carros europeos land rover damos ok le damos el manual selección va a ser una discover 3 2004-2009 dice le damos que sí nos vamos a ver si está en la opción en control unit inmovilizador le damos ok vamos a leer vamos a leer el msu data le damos ok va a ser lo que viene es el lepron dice que ya tenemos que estar conectando ahí voy a conectar lo que viene siendo el el conector de tierra acá ya está haciendo la lectura dice que ya lo terminó le vamos a dar ok lo va a guardar y va a ser el 45 23 20 le damos 6 ya se grabó le damos otra vez ok ok hasta ahí ya terminamos de leer lo que viene siendo el lepron ahora vamos a hacer la llave el make star key le damos ok le damos ok otra vez y va a ser el último el último que que leímos que va a ser 3108 07 29 18 45 va a ser este el de 18 45 le damos ok le vamos a dar ok vamos a seleccionar y ahí dice que ya tenemos tres llaves vamos a grabar una cuarta llave vamos a poner la llave aquí en el xp 400 vamos a seleccionar la posición número 4 es importante de ver cómo va a quedar el el número de haití para eso también vamos a utilizar lo que viene siendo la bbdi para después de que ya quede quede esté terminada la llave vamos a leerla con el bbdi ok ya seleccionamos lo que viene siendo el espacio número 4 ya tenemos la llave conectada le vamos a dar agregar llave le damos ok dice que ya ha sido agregada la llave cheque la llave va a ser la 6086 f vamos a colocar la llave aquí en el xp 400 al revés vamos a leer el transponder a ver qué nos dice dice que la llave ya está laqueada y va a ser 6086 f y aquí tenemos 6086 f ahí ya la llave ya está grabada siguiente paso le vamos a dar es que dice que nos va a preguntar si vamos a guardar a guardar el epron le vamos a dar que si son las 18 48 le damos ok el epron ya ha sido guardado y ahora lo que nos toca es reescribir el epron otra vez vamos a ir aquí en escribir ms ms utara le doy ok ya tenemos aquí el el conector le damos ok le damos aquí donde dice epron le damos ok otra vez y va a ser el que terminó a las 18 48 que va a ser este le damos ok ya tenemos el punto de tierra ojalá que se apure porque ya me está calando lo que viene siendo el dedo todavía tenemos la conexión ya se me movió un poquito a ver si no lo tenemos que hacer otra vez porque ya se me movió parece que ya terminó y ahí dice que ya terminó y con eso ya ya terminamos lo que viene siendo la escritura de la llave ya el el programador el programador perdón el control ya también automáticamente debe estar jalando porque va conectado en el mismo chip lo que viene siendo la tableta del control entonces ya con eso hemos terminado el vídeo y no olvides compartir mis vídeos y si te gusta dame like y suscríbete a mi canal y Y ya está.